Mi querido Jairo, que ya llegó también la querida Alina Duarte, nuestra corresponsal, a quien le pongo sobre la mesa esto de lo que se ha votado en comisiones con 30 votos a favor y dos en contra, 30 votos a favor de Morena y sus aliados. La Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados votó para la eliminación de fideicomisos judiciales y ahora el tema pasa a discusión en el Pleno de la Cámara para mañana miércoles, o sea que van a estar más enojados que nunca Norma Piñal. Ah, no, esa es la parodia que hace Jairo en Operación Mamut. Perdón, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña y sus muchachos. ¿Cómo estás, Alina? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos a ti y a toda la audiencia, aquí a los compañeros. Este tema de presupuesto es fundamental y a mí me parece maravilloso que hoy estemos discutiendo esto en los medios y sobre todo en estos espacios como sin censura. Esto tiene que ver con el proyecto y las prioridades que se están pensando para el bien público y hemos visto que se mezclan aquí dos cosas. Uno es los proyectos que está impulsando esta administración como prioridades. Insisto, hemos visto durante todos estos años hacia dónde se han destinado y eso es algo que es los programas sociales por un lado, la infraestructura por el otro y la otra el devolver al pueblo lo robado. Entonces, bajo estos ejes se han venido discutiendo los horizontes de hacia dónde el Estado tiene que invertir y la reapropiación del Estado mismo en estos debates, discusiones y horizontes de lo público. Y hay algo que aquí se entremezcla con muchísimos intereses de ciertos sectores, sobre todo de clases dominantes, poderosas, tanto económica como políticamente y también sectores criminales, que es el poder judicial. Este ha sido en realidad uno de los grandes opositores. No vemos a la derecha que se haya logrado configurar como algo, digamos, como una figura en lo electoral, pero sí el poder judicial ha logrado conformarse a sí mismo como el gran opositor de la cuarta transformación. No es algo que haya logrado de manera tajante, a pesar de que esta es una de las vías bajo la cual opera alguien como Claudio X y también Xochitl Gálvez, la derecha en general electoral. Sin embargo, sin estos instrumentos jurídicos no podrían tener acceso a varios de los que se cuelgan como logros de la derecha. Es decir, han intentado frenar los proyectos de infraestructura, han intentado frenar la mañanera, han intentado frenar el garantizar la justicia a millones de mexicanos y mexicanas y hoy vemos cómo se desmenuza en todos los medios, les guste o no a la derecha, quiénes son estos personajes. Entonces, estos fideicomisos que salieron a la luz también de unos meses para acá, que hemos visto esos excesos en los cuales no solamente se reflejan en sueldos, sino también en los grandes privilegios que van desde telefonía de alta gama hasta el que les estemos pagando unos sueldazos, que les estemos pagando hasta por respirar. Eso hoy la gente lo sabe. Así que a mí me emociona muchísimo esto que está ocurriendo hoy, que es ligarlo directamente con la aprobación de los presupuestos de la federación y que esté en debate público. Esto, sin duda, yo creo que va a ser uno de los grandes retos de la administración que venga. No sé si estamos todavía en tiempo para este año lograr impulsar esta reforma al Poder Judicial, pero al menos el presidente López Obrador ya ha cumplido también el en ese sentido, que no era parte de los 100 compromisos que hizo con la ciudadanía. Se sumó a estos 100 compromisos el hecho de realmente velar quién eran estos personajes, qué implican estos excesos, quién es realmente el Poder Judicial. Así que, bueno, esto creo que también nos pasan un tanto la bolita para saber que nosotros y nosotras tenemos gran responsabilidad en presionar a nuestros legisladores para que se tomen acciones, en lograr esa mayoría calificada y en que la próxima administración también ponga los acentos necesarios para acabar con estos excesos. Mi querida Alina, nada más para precisar, fueron 30 votos a favor y 21 en contra en la Comisión del Presupuesto de la Cámara de Diputados para aprobar la iniciativa que elimina fideicomisos del Poder Judicial y si bien falta el aval del Pleno, hay que informarle a usted que la Comisión aprueba el dictamen que extinguiría estos fideicomisos del Poder Judicial y que le permitiría al gobierno federal disponer de aproximadamente 15 mil millones de pesos con razón, andan tan enojados, parece que andan haciendo chile con la cola y cómo no, pues, ante esta situación que no tienen nada contentos a los miembros del Poder Judicial y mucho menos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi querido Jairo, estoy muy preocupado porque...